Un diálogo permanente con Aguas de Puebla, estamos trabajando en varios proyectos en conjunto, varias calles y avenidas que se van a intervenir durante este año por parte del gobierno de la ciudad y en aquellos casos cuando hemos tenido estos reportes, nos hemos coordinado con ellos para que tengan una pronta atención y ha habido una buena respuesta de parte de ellos. Sin embargo, le pediré también a la Secretaria del Medio Ambiente y a la Dirección del Agua que ya tiene el municipio que atienda a esta solicitud puntual para evitar estas fugas de agua que se pueden presentar en diversos puntos de nuestra Puebla capital. De hecho, las intervenciones, entre ellas las del Centro Histórico, ya se hizo un estudio de las avenidas que se van a intervenir, recuerden la 10, la 14, la 16, la 12, que están en pésimas condiciones. El ducto o el drenaje y las conexiones de agua a las casonas, además viejas del Centro Histórico, están en pésimas condiciones. Y urge esa intervención, que es un ejemplo en donde de manera coordinada lo vamos a hacer en forma conjunta. Y vuelvo a insistir que en aquellos reportes nos los hagan saber para que sí Aguas de Puebla intervenga y en caso dado, por supuesto, de que no haya alguna tensión, pues sí, nosotros procuraríamos pedirle a la empresa que tome cartas en el asunto para evitar que esto suceda.